Abdalá Bucarán, expresidente de Ecuador, ha sido detenido durante la maturada de este miércoles junto a dos agentes de tránsito del municipio de Quito. La prensa local ha transmitido imágenes de la Policía Nacional del momento en que ingresa en el domicilio de Bucarán en Guayaquil para detenerlo y trasladarlo posteriormente para la realización de la respectiva valoración médica. Según la Fiscalía General del Estado, al expresidente ecuatoriano se le investiga por su supuesta participación en delincuencia organizada. Añadió que además del exmandatario, este caso involucraría a su hijo Jacobo y a tres funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito, contra quienes se inició una investigación en mayo de 2020 por la presunta relación con dos israelíes detenidos en la provincia de Santa Elena. Sheinman Tomer, uno de los israelitas detenidos, fue asesinado el pasado sábado en la cárcel de Guayaquil, donde estaba recluido con otro israelita australiano quien resultó herido. Ambos eran investigados en un caso de presunta venta irregular de insumos médicos y mencionaron a Jacobo Bucarán como su supuesto cliente.